Bienvenidos a un bien adicto de otros tutorial mas del ember hoy tenemos el cinder fill y ahora que es una máquina es lo que nos va a permitir crear un pequeño polvete llamado ash fillet que nos va a permitir prácticamente crear bloques de decoración bueno igualmente vamos a verlo comenzamos estas máquinas funcionan prácticamente la podemos poner encima de un bin que nos va a funcionar perfectamente como siempre esta máquina funciona con energía del ember muy fácil yo tengo ya conectado con esta y me he quitado de esta parte de aquí porque el lío que había aquí no era muy bueno así que bueno la pongo aquí y bueno podemos echar en este caso por ejemplo rocas vale echamos la 64 y en ver veréis como empieza a salir un humillo negro podéis probarlo con varios objetos yo he probado tanto con madera con un bloque de diamante también está de mena diamante pero con netherrack y funciona igualmente vale como veis bueno la energía que no gasta mucho es una energía que se queda así y irá contra desconectando asfiles vale este asfiles vale lo que podemos ser pues bloques de decoración tanto este o este son bonitos son curiosos bueno otra máquina más que tenemos aquí pero que os haya gustado aunque haya sido un culturitaron muy cortito y que no sirva de mucho eso va a ser bloques de decoración volvete bueno es este que podéis ver si queréis lo que hace y bueno también esto al que lo veremos más adelante así que espero que os haya gustado darle un like y favoritos si no estáis suscritos suscribirse y hasta el siguiente vídeo y recordad como siempre cualquier mod cualquier duda en los comentarios hasta luego